Bueno, más o menos la idea la sacamos por ahí en el año 2015 y fue cuando hicimos el vivero, el semillero, todo viene desde conseguimos la semilla certificada por CENICAFE, Variedad Castillo 100% y hicimos el vivero nosotros mismos, luego lo encapachamos ya al almacigo luego lo trajimos al sitio y lo seguimos trabajando La idea nació porque digamos que aquí siempre cultivábamos, valga la redundancia cultivos tradicionales, teníamos tomate, teníamos lulo pero veíamos que desde hace mucho tiempo aquí habían unas matas de café ancestrales que los antepasados trajeron estas matas y las sembraron pero eran maticas que estaban por ahí en los jardines pero eran unas matas muy buenas, unas matas que no se enfermaban unas matas que producían bastante café entonces pues mi papá digamos que viendo eso un día pues me comentó, quiero meter café, quiero sembrar café, quiero incursionar el café claro vamos, vamos a sembrar café en Palermo a raíz de eso fue que comenzamos a sembrar el café pero digamos que la expectativa creo que nosotros no era tanta simplemente pues era producir café y de pronto despulparlo y llevarlo seco a la federación de cafeteros las primeras pepas las tostamos y vimos que era un café totalmente diferente un café con un sabor, con un aroma totalmente diferente al café tradicional que se produce en Colombia y por eso pues digamos que ya comenzamos a tratar la idea de maquilar el producto de tener nuestra marca y pues el microclima aquí de Palermo es diferente al clima de la región cafetera entonces aquí digamos la luminosidad es totalmente diferente a la que está en la región cafetera entonces las maticas ellas no van a estar produciendo como una máquina toda hora café por el contrario producen un poco menos pero esa diferencia nos lo cambia por sabor, nos lo cambia por aroma diferente pues digamos la parte ambiental digamos que estamos viendo la producción de oxígeno, la transformación paisajística que hicimos de este lote fue impresionante son más de 2.500 árboles que están produciendo oxígeno también por la parte de deficiencia de recurso hídrico nosotros hacemos captación de lluvias tenemos un proceso de fermentación y de lavado del café que nos permite reducir por lo menos en un 60-80% el consumo de agua y esa agua que producimos digamos que no la dejamos libre esa agua no contaminamos fuentes hídricas y por el contrario la esparcimos aquí en las matas dentro del lote pues para evitar que esa agua las corrientías llegue a fuentes y contaminen fuentes hídricas